Se descarrila el metro de Chicago y hay 32 heridos. Funcionarios dijeron que se evitó una catástrofe enorme gracias a que el accidente ocurrió a las 2.50 de la madrugada en una estación que normalmente está llena de personas que viajan entre el centro de Chicago. Un tren de ocho vagones del metro de Chicago descarriló la madrugada del lunes 24 de marzo en la estación del Aeropuerto Internacional de Hauré, uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos. 32 personas resultaron heridas. Los primeros vagones avanzaron por encima del nivel telantén y luego por encima de una escalera mecánica avanzando el primer nivel. Pese a lo aparatoso del descarrilamiento en la línea azul, nadie sufrió heridas de gravedad, informó el jefe de bomberos de Chicago, José Santiago, durante la reunión informativa matutina. Un funcionario de la Autoridad de Tránsito de Chicago dijo que el accidente ocurrió en un momento de poca actividad. Denise Adams, una pasajera en el tren accidentada, dijo al diario Chicago Sometimes que escuchó un ruido muy fuerte durante el impacto. Escuché un boom y cuando bajé vi que el tren se había metido a la escalera mecánica. Hubo muchísimo pánico. Investigadores de la CTA, bomberos y policías revisaban las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad y entrevistaban al conductor y a otros trabajadores de la agencia para precisar la causa del accidente. Vamos a revisar el equipo, a revisar señales, analizaremos el factor humano y cualquier circunstancia atenuante, dijo el vocero de la Autoridad de la CTA, Brian Steele. No obstante, en este momento es demasiado pronto para hacer conjeturas. Funcionarios de la agencia de tránsito dijo que los equipos estaban trabajando para retirar el tren y reparar la escalera mecánica, que recibió un daño importante. Horas después del accidente, la parte delantera del primer vehículo todavía se podía ver la parte superior de la escalera mecánica. El tren parecía haber entrado a la estación a alta velocidad y no se detuvo frente a una especie de amortiguador de metal al final de las vías. En realidad, el tren trepó sobre la última parada, subió al andén y luego subió por las escaleras, dijo Santiago. Aparentemente circulaba a una velocidad que fue claramente superior a la normal, dijo Steele. Los heridos fueron trasladados a cuatro hospitales. Santiago dijo que la mayoría fueron capaces de caminar sin ayuda. Gracias. 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 Gracias.